Vamos, vamos a dar las gracias a Dios y a sentirnos orgullosos de esta noche poder contar con el arte en la política. Decimos esto porque tenemos la oportunidad de compartir con Emelyn Valdera, Handy Ventura y Johnny Ventura, tres relacionados al arte, a la clase artística dominicana, pero que están involucrados en candidaturas principalmente al Congreso Nacional, específicamente como diputados en el caso de Emelyn y de Handy, y de Johnny Ventura, quien ha sido el artista dominicano popular de mayor alcance en la política dominicana, siendo diputado, luego vice síndico y síndico del Distrito Nacional. Hoy son alcaldes, pero él fungió como síndico de este distrito, lo que equivale hoy alcalde a nivel nacional, en la época que lo que hoy significa el gran Santo Domingo, incluyendo Boca Chica, era parte de toda la ciudad capital. Fue el último alcalde que nosotros tuvimos antes de hacer la transformación del año 2002, él fue del 98 al 2002, y realmente hoy hay cinco alcaldes de lo que significó su gestión. En estos momentos, su hijo, Handy, quiere ser diputado, pero recordemos que Johnny Ventura también, fue el ejemplo de diputado en el periodo 82-86, donde tuvo el récord de cumplimiento a la agenda de la Cámara, donde solamente tuvo una sola falta, y fue el producto de una situación familiar de la muerte de su madre. Así que la clase artística, que luego ha querido seguir incursionando en la política, y de lo cual nosotros estamos de acuerdo, porque todo el mundo tiene su representación, su representatividad, y es el momento de que la ciudadanía dé los pasos. Creemos en las oportunidades, creemos en las responsabilidades, creemos en los compromisos, y para nosotros poder actuar y exigir como ciudadanos, también hay momentos en los que tenemos que asumir esos compromisos. Así que este es un programa especial, ya dentro de lo que es el final del proceso electoral al que nos avecinamos, el próximo 5 de julio, tenemos las elecciones tanto presidenciales como congresuales, y vamos a escuchar, vamos a ver cuáles son esas propuestas, pero vamos a definir cuáles son las intenciones de cada uno de ellos. Así que vamos, vamos a escuchar y vamos a ver el arte en política. Emelyn Valdera, nació un 3 de febrero en la ciudad de Santo Domingo, hija de Antonio Valdera y María Ramona Rodríguez, quienes fueron su inspiración para involucrarse en procesos importantes y gremiales. Estudió comunicación social en la Universidad Católica Santo Domingo y ha participado de múltiples seminarios, cursos, talleres, en pos de lograr su constante desarrollo formativo. Es periodista especializada en la narrativa crónica y crítica del arte y el espectáculo. Ha tenido una ascendente carrera dentro de los medios de comunicación en la República Dominicana, desempeñándose en diferentes áreas, prensa, televisión, radio y medios digitales. Se inició a nivel profesional en el periódico El Siglo como colaboradora y columnista. También ha tenido presencia en el periódico La Nación y en el listín diario. Fue fundadora del primer diario gratuito en el país, El Espresso. Fue la primera periodista dominicana invitada a ser parte del jurado del renglón tropical del premio Grammy Latino. Luego de ser tesorera de Acro Arte por cuatro años consecutivos, fue la segunda mujer en presidir la institución que organiza premios soberanos para el periodo 2017-2019. Actualmente, Emeline Valdera es candidata a diputada por el Partido Revolucionario Dominicano PRD en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Juan de Dios Ventura Flores, Handy Ventura. Nació en Santo Domingo un 2 de febrero, hijo de Juan de Dios Ventura Soriano, Johnny Ventura y Nelly Josefina Flores de Ventura. Cursó estudios en los colegios San Judas Tadeo y Las Antillas. Estudió mercadeo en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU. Como profesional del arte, se ha destacado como cantante, músico, productor, bailarín y actor. Se inició desde muy joven en la actividad política, realizando labores sociales y comunitarias junto a su padre, Johnny Ventura, matriculándose en la Juventud Revolucionaria Dominicana, perteneciente al Partido Revolucionario Dominicano PRD, donde militó hasta el 2002. Tras una profunda reflexión, decide dar el paso y apoyar las aspiraciones del doctor Leónel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, a presidencia de la República Dominicana en el 2004 y 2008. Luego, se integra a la campaña por la presidencia de la República Dominicana de Danilo Medina en el 2012 y 2016. Esta es la primera ocasión en la que decide optar por la aspiración a un cargo electivo, tomando la decisión de formar filas en el Partido Fuerza del Pueblo, en el cual se inscribe como candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional con el apoyo de la coalición de diversos partidos para las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio de este 2020. Vamos, vamos esta noche a tener la gracia y la oportunidad de compartir con Eveline Valdera y Andy Ventura, ambos exponentes de la clase artística dominicana, pero candidatos a la diputación en el Distrito Nacional. Uno por la circunscripción número 1, que es el caso de Eveline Valdera, y de Andy Ventura por la circunscripción número 2. Así que buenas noches y bienvenidos a nuestro espacio. Buenas noches, Fabio. Buenas noches, Andy. Para mí un placer poder conectar con toda tu gente a través de esta modalidad, ¿no? Así es. Estamos todavía dentro del proceso de cuarentena y realmente nos hemos tenido que adaptar. En la COVID-19. Así mismo es. Buenas noches, Eveline. Buenas noches, Fabio. De verdad que contentísimo de que me des la oportunidad en tu segmento y acompañado de una dama tan bella y tan inteligente como es. Gracias, Andy. Gracias de corazón. El cariño es mutuo. Eso es así. Ustedes, primera vez que aspiran a una posición política abierta en nuestro país y les ha tocado dentro de un proceso totalmente diferente a lo que teníamos como conocimiento y de cultura política, porque todo este proceso de la cuarentena pues nos transformó. ¿Cómo ustedes han ido desarrollando dentro de esta posición sus actividades y han ido proyectando sus discursos y sus propuestas políticas a cada uno de los segmentos de la ciudad? Claro. Nosotros, es la primera vez que participamos en este proceso a partir de un sinnúmero de propuestas y también de inquietudes nuestras. Vengo de una familia que pues aprendí eso en mi casa. Eran mis padres líderes comunitarios y yo decía, tengo que participar. Obviamente nos ha tocado un momento muy difícil y como mujer de reto pues aquí estamos. Mucha gente me dijo, Eveline, pero la verdad es que, mira, te lo decíamos, no entres a la política porque las cosas son tan difíciles, partiendo de que vengo primero de una regiduría y de la renuncia del que era nuestro candidato y posteriormente ahora pues aceptamos la diputación luego de que el partido pues nos pidiera completar la cuota femenina. Yo creo que nos ha tocado momentos especiales, tanto al compañero Andy como a mí, pero no menos importantes y también sobre todo para nosotros poder demostrar los aportes que podemos hacer. Yo creo que como gente nueva dentro de la política, yo digo, una nueva generación política que no tiene que ver en nada con la mentalidad, con la edad, sino con la mentalidad y con el accionar, con la visión, pues nos toca hacer esta política y este proceso totalmente diferente. Pues así mismo es, como dice Eveline, ha sido un recorrido muy atípico dentro de la política. Es la primera vez que estamos aspirando, pero hemos participado mucho en política ya que tenemos todo el tiempo formándonos debajo de las alas de nuestro padre, de Johnny Ventura, que ha estado todo el tiempo activo en política. Y esta campaña ha sido muy especial porque ha sido una campaña de solidaridad, más que del bullicio que siempre se lleva en la campaña. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer, de mostrar propuestas. He visto propuestas de Eveline y lo que hemos escuchado, no hemos acogido, no hemos abrazado a la tecnología para poder hacer llegar a estas propuestas a que la gente las conozca y sepa que nosotros también estamos aspirando. Para mí fuese un placer que el Congreso se llenara de amigos, que es lo que somos la mayoría de los que estamos participando en esta contienda, porque entiendo que así vamos a hacer que las cosas pasen y que pasen para un bien de la República Dominicana. Mira, en el caso de ustedes, Eveline, que viene de ser presidenta de AcroArte y de conocer a fondo lo que son las necesidades de los artistas, sobre todo algo tan simple como lo que está viviendo en este momento, es que no tienen actividad. O sea, esta pandemia los ha dejado sin poder tener participación y actuaciones, que es realmente su sustento, independientemente de lo que es la clase artística, que sí, por la música, todavía tiene ciertos rendimientos. En el caso de ella, tiene esa parte ya de experiencia. Y en el caso tuyo, Andy, como cantante, como grupo musical, también ahora tienes que saber cuáles son las propuestas hacia ese segmento que ustedes podrían estar interesados en motivar y en sustentar, inmediatamente lleguen a un congreso. ¿Cuál pudiera ser la primera propuesta de cada uno de ustedes? Bueno, en el caso nuestro, y qué buena pregunta, porque Fabio y Andy, que saben que tienen tanto tiempo también en la música, en el arte, cobijado bajo una sombrilla tan importante como, y una institución musical como es Don Johnny Ventura, decirles que mucha gente me ha dicho a mí que la cultura y el arte no vende, y que si yo estoy loca, componer esa parte dentro de mi propuesta. Y a mí me dolió tanto eso. ¿Tú sabes por qué? Porque después de que nosotros estamos hablando de eso en el debate, y de gente como Andy, que también tiene un compromiso dentro del arte, pues hay otros candidatos que nunca han hecho nada por el arte, que sí están hablando de propuestas para el arte. En ese sentido, nosotros hemos querido poner sobre el tapete un tema importante y que está de manifiesto ahora. Nosotros vamos a trabajar con un fondo de emergencia cultural. ¿Tú sabes por qué? Por eso que tú planteabas, Fabio. Porque hemos tenido que salir corriendo a implementar programas para ir en ayuda de la clase artística. Si tuviéramos un fondo de emergencia cultural que estuviera trabajando y aplicándose como tal, no estuviéramos que tener y salir corriendo en momentos como este. Es importante para nosotros que accionar en ese sentido, y es un compromiso que tengo también con la clase cultural y artística. De igual manera, nosotros hemos planteado, dentro del área del arte y la comunicación, pues trabajar muy de cerca. Ya vengo haciéndolo hace mucho tiempo, los productores que estuvieron impulsando en sus inicios este anteproyecto de ley estuvieron reunidos conmigo y desde el periodismo también le hemos dado seguimiento y hemos estado colaborando, es en la aprobación de la ley de audiovisual. ¿Qué tanta falta hace a la industria de la televisión dominicana? Una especie de rescate, sobre todo para los productores, para los talentos, pero es en esencia para el público y la calidad. Pero también hay un punto interesantísimo que ahí, yo sé que voy a contar con la ayuda de compañeros y amigos como Andy, como Don Johnny también, que le duele mucho a nuestro país y sobre todo en la parte musical, el hecho de que da pena que nosotros tengamos que salir del país para disfrutar una ciudad, como por ejemplo, como pongo yo de ejemplo, Nueva Orleans, donde nace el jazz. Ahí tienen a Bourbon Street, una calle que todos los años, año tras año, llama la atención de muchos turistas. Entonces, ¿por qué nosotros teniendo dos ritmos tan importantes, que son patrimonio inmaterial de la humanidad, no le damos valor a eso? Y partiendo de nuestra música, de nuestra gastronomía, de nuestra artesanía, no traemos los turistas al casco urbano. Entiendo que Santo Domingo, y vamos a trabajar para que Santo Domingo sea declarada la ciudad del merengue. Esos son tres compromisos que tengo, la llegada del Congreso, con Dios delante, y sobre todo por el arte, por la cultura, y por nuestra industria, que es importante. Te cuento que si ponemos a votación esas tres propuestas que tiene Emily, cuenta con mi apoyo en las tres, de verdad que es muy interesante. Por el lado nuestro, nosotros nos estamos enfocando un poquito más en la educación. En la educación en sentido general, entendemos que todas las problemáticas que tiene la República Dominicana, en su origen, tienen un problema de educación, de falta de educación. Y por eso, en estas horas extendidas, en tantas extendidas que estamos viendo en las escuelas, pues parte de la propuesta que tenemos es que le enseñemos a los jóvenes a sacarle provecho económico a la música. Me explico. Se le está dando muchas clases de instrumentos, de ejecución de instrumentos a los jóvenes, pero no se le está enseñando a cómo cuantificar esa música, cómo pueden sacarle provecho, que no están solo en una tarima. Gracias a Dios, un ejemplo, hoy en día hay artistas que no han sentido este problema porque siguen produciendo dinero por la vía de streaming, por la vía digital. Entonces, estos jóvenes que están estudiando música, pues se les enseña, además de la música, se les enseña a usar las herramientas para poder producir esa música sin tener que subirse a una tarima, pues creo que sería lo mejor que hay, ya que nosotros tenemos una propuesta de una adición a las escuelas de carreras técnico-laboral. Esta sería una parte de una carrera técnico-laboral, que es la música. Mucha gente lo ve como un entretenimiento simplemente, pero una forma de sustento de muchas familias de la República Dominicana, para no decir en su gran mayoría, porque todos tenemos que tener un primo, un hermano, cantante o músico, y de verdad que es el sustento de muchas de las familias de nuestro país. Mira, Andy, eso que dices sobre el tema de la educación, te lo apoyo y me identifico con esa posición, y voy un poquito más allá. Nosotros, los consumidores, vemos el gran talento que existe en República Dominicana en sentido general, con el dominicano lo alegre, lo expresivo, lo espontáneo, pero muchas veces cuando se les toca ya pasar a lo profesional, se nota que no transcienden a otras culturas y no pueden, tienen un techo, para decirlo en un término más llano, porque por falta ya de esa formación, que realmente cuando uno visualiza artistas de España o de México, uno ve la gran escuela que tienen, porque no solamente muchas veces es poder subirse en la tarima, es también saber luego mantenerse, expresarse, y reflejarse, dejarse, identificarse con el público. En el caso tuyo tienes algo verdaderamente de sangre, algo natural, que es la formación con Don Johnny Ventura, quien para nosotros es el padre del merengue dominicano, pero es la expresión de la música popular, y su contenido discográfico así los refleja. Y yo creo que buscar ese tipo de escuelas, de talleres, que nos ayuden a formar, no solamente de manera de instrumento, sino también capacitar mucho más allá, a nuestros artistas, eso es interesante, hasta con la pronunciación, que tantos problemas, yo me imagino que la misma Emily ha tenido que convivir. Así es, mira, Emily es testigo de lo que voy a decir, lo siguiente que voy a decir, Emily sabe, cuando fue presidente de AcroArte, toda la diligencia que está haciendo la Academia de la Música Latina, de la grabación de la Música Latina, para implementar clases virtuales. O sea, imagínate tú en una escuela estudiando música, y que un Juan Luis Guerra, para no irnos fuera al país, que Juan Luis Guerra te esté dando clase virtual, de armonía, o diciéndote cómo puede hacer streaming, y que ese streaming te lo paguen, y qué negociaciones se pueden hacer, un ejemplo, con YouTube. Mira un dato curioso, el porcentaje de dinero que se le paga, un ejemplo, a un Dari Yankee en YouTube por streaming, no es el mismo porcentaje que se le paga a un artista dominicano. Y no es una discriminación, sino es que ellos tienen la forma, y conocen el negocio para poder sentarse en una mesa a discutir los términos de un negocio con ellos. Entonces, yo creo que sería bueno enseñarle a los jóvenes que se puede hacer dinero de la música, hay mucho dinero de la música, y tenemos muchos casos palpables. Estos muchachos urbanos están adueñándose del mundo, y están sacándole mucho beneficio, pero lamentablemente con mucha deficiencia, como tú lo estás diciendo. O sea, que sería bueno que estos jóvenes tuvieran toda la facilidad del mundo para poder conversar y poder entablar una conversación con cualquier persona y llevar a un punto de negociación también con una persona que así lo requiera. Bueno, Emily, hablaste sobre los comunicadores, los periodistas. Nosotros hemos visto grandes artistas, grandes profesionales, que lamentablemente le pasan su ciclo de vida y su estrellato, y terminan siendo olvidados por la sociedad. Y recordado solo al momento quizás de su deceso, porque existe la necesidad de una ayuda pública o de la solidaridad de algún hermano de la misma área que le corresponda. Tienes planteamientos que puedan trascender. Recordamos lo que fue una vez la intención de Amucaba, pero que ahora se ha convertido en varias áreas en sí. Pero hay intenciones ya dentro de algún proyecto que se pueda decir que pensará en que no es solamente el momento, sino también mirar hacia más allá. Yo pienso que sí, claro que sí. Para mí va a ser muy importante todo lo que tenga que ver y que pueda aportar al arte y sobre todo a esos valores tan importantes. Decir que, por ejemplo, una institución del merengue como Don Johnny son ellos nuestros embajadores naturales de la dominicanidad y que deberíamos nosotros prestarle mucho más atención a todos esos puntos. Cuando yo hablo del Fondo de Emergencia Cultural, Fabio, lo hablo también desde ese punto, porque da mucha pena que muchos artistas a la hora de ya no estar en ejecución están en sus casas enfermos, no tienen un seguro médico, pero tampoco nadie que los auxilie. Entonces, yo creo que desde ahí podemos hacer mucho por ellos y sobre todo elevar el sentido de esa entrega que han hecho los artistas. Muchos de ellos, como tú dices, poco reconocidos, se les da poco valor. Y yo creo que teniendo al Congreso personas como nosotros que tenemos esa sensibilidad y que hemos venido trabajando, así como lo ha hecho Andy y como su padre, pues los artistas van a encontrar en nosotros un apoyo siempre y sobre todo pues impulsar lo que somos desde el arte, desde la cultura, que ha sido para mí muy importante. Mira, Andy, no le temes a que entrar al Congreso desvirtuaría un poco lo que es la carrera artística. No, Pablo, por el contrario. Yo aprendí de muy joven algo que dice mi papá y es que el día tiene 24 horas. Los médicos, los médicos recomiendan 5 horas para que el cuerpo descanse. ¿En qué tú haces para cubrir con esas 19 horas que te quedan? O sea, ¿en qué tú vas a invertir ese tiempo? Entiendo de que uno como persona, como ente humana, tiene que invertir el tiempo. Yo me he pasado esta cuarentena estudiando, me he puesto a estudiar la Constitución, pero también me he puesto a estudiar varios cursos que está dando Google vía, bueno, streaming también, de diferentes áreas, mercadeo digital. Y he estado viendo todas estas propuestas que si los jóvenes entendieran que no es tan solo la discoteca, que no es tan solo la calle, que hubiésemos tenido hace tiempo un mejor República Dominicana, porque hay mil formas de estudiar, hay mil formas de aprender. Y yo llegando al Congreso, te digo que la mayoría de las actividades en el Congreso pasan de día. De noche uno no está haciendo actividades para el Congreso, aunque sí debes estar preparando propuestas o leyendo alguna propuesta que te llegue a la mano, pero en la noche un show un baile te ocupa tres horas. O sea que... Yo creo que hay tiempo para todo mostrar lo que se puede hacer. Lo hizo mi papá cuando fue diputado del Congreso y lo hizo Sergio Vargas también recientemente. Y ahora el torito que quiere estar aspirando por una sanaduría que se ve muy bien su posición en las encuestas, pues yo creo que sí que lo podemos hacer. Tienes el gran reto de ocupar la posición de tu padre, que fue el diputado más cumplidor en la época que no existía todas las facilidades de transporte que tenemos hoy. 82, 86. Con una sola falta. Con una sola falta. Y esa falta fue el día de la muerte de su madre. Indudablemente no podía existir. y ojo, fue en la época más fuerte de la carrera musical. Eso te iba a decir con el estrellato. En esta época se pasaba tres meses corrido en Puerto Rico y él venía los lunes. Iba los martes al Congreso. Los miércoles se quedaba en la casa. El jueves iba a sesión y el mismo jueves iba por Puerto Rico a tocar y tocaba 60 bailes en dos meses. O sea que... Si él lo dice, yo creo que sí que lo podemos hacer. Tenemos la intención de hacerlo bien. Yo digo que yo me cansé de criticar. Yo creo que está bueno de criticar y le suelto al dominicano porque ahora hay una tendencia, no sé si te ha pasado lo mismo a ti, Emeline, que hay una tendencia de que ahora toda esta gente quiere meterse a políticos. No es que queremos meterse a políticos. Todos tenemos el derecho y el deber de poderlo hacer. ¿Y qué te exige la Constitución para tú aspirar por una diputación? Simplemente ser mayor de edad y ser dominicano y todo lo suelo. Así es. Y me duele la patria y me duele mi país. ¿Entiendes? Al igual que Emeline, al igual que muchos que están aspirando, que son de nuestro medio artístico, pero que también entendemos que podemos hacer un bien al país. Andy, tú has dicho una gran verdad y sobre todo que si tuviéramos los políticos con los que el pueblo se identifique y realmente hayan cumplido con el deber como debe, como se tiene que cumplir, pues nosotros no estuviéramos que estar accionando desde la política. Yo creo que en momentos como estos el pueblo necesita otros actores y por eso nosotros pues hemos sido llamados a cumplir con este compromiso. Y además te digo algo, te digo algo y perdón que te interrumpa Fabio, nosotros estamos criados en otra época, ya hay muchos muchachos ahí que les voy a decir muchachos para no faltarles respeto y decirles de otra forma, que de verdad deberían de sentarse y dejar que otras personas tengan la participación con nuevas ideas pero no nuevas ideas solamente por decir tenemos nuevas ideas, no, no, las cosas que están pasando con los mineños, o sea, un ejemplo, los medios digitales son muy interesantes pero en algún punto va a haber que regularlo. En República Dominicana están pasando muchas cosas que tú dirás, tu hijo y tú dices, ¿y dónde este muchacho aprendió esto? En los medios digitales. Entonces yo creo que cada país es autónomo y debe de empezar a regular algunas medidas de algunas cosas que están pasando en los medios digitales. Bueno, es así y lo que yo le iba a decir era que muchas veces uno escucha a los políticos tradicionales decir que otros tienen que involucrarse cuando ellos no toman las decisiones que tienen que tomar. Exacto. Entonces están obligando a que la sociedad entienda que tiene que jugar su papel y es altamente de un reconocimiento y de responsabilidad de ustedes jugar ese papel que hoy le corresponde porque si no nos seguiremos viendo echados de lados por los que quieren ser nada más los dueños, amos y señores de la administración pública a espalda de la sociedad. Totalmente de acuerdo contigo, Fabio. Por eso nosotros hemos dado el paso y yo digo que en el caso específico de los legisladores yo creo que han olvidado bastante cuál es la función del legislador. Que no solo es levantar la mano sino defender los derechos sociales de la gente. Se han olvidado de eso y sobre todo como yo planteo humanizar la política porque casualmente Fabio y Andy después que son elegidos la gente le lleve. O sea, ya hay problema. Ya no quiero estar con la gente. Entonces no puede ser. O sea, se supone que cómo tú puedes saber cuáles son las problemáticas y cuáles son las situaciones que a ellos le duele y que le perjudican si tú no escuchas a la gente, si tú no estás con la gente. Y eso es lo que yo planteo desde el Congreso. Hacer una política más humana, hacer una política a puertas abiertas y cada 15 días ir a los barrios y escucharlos, ir a los sectores y escucharlos. Eso es lo que yo quiero. Y realmente, Emeline, que se le olvida a los congresistas de que cuando uno adquiere una curul como esta o cuando sale elegido diputado, se convierte en un puente de conexión de ese pueblo que votó por ti con el gobierno central. Pero, ¿qué tú vas a hacer con el gobierno central? Decirle al gobierno central, mira, me dijo el pueblo que le falta esto, me dijo el pueblo que le hace falta esto, además de fiscalizar las leyes. Nosotros somos fiscalizadores y tenemos que velar porque esas leyes que tú levantaste la mano para que se sometiera y pasara, se cumplan. ¿Entiendes? Yo entiendo dentro de la propuesta que tengo, no sé si tú sabías, Emeline, que quiero hacer la implementación del estudio de la constitución como materia en las escuelas. O sea, en el 2018 hubo una ley que se sometió para la lectura de la constitución y yo te digo a ti, dos de los hijos más grandes míos que estuvieron estudiando aquí, están en Miami ahora y a ellos nunca le leyeron la constitución. Entonces, o sea, ¿qué está pasando con eso? Pero yo entiendo que no es que le lean la constitución, sino que se aplique como una materia, que cada ciudadano y cada joven sepa cuáles son sus deberes y sus derechos. Vamos a aprender a respetarnos más. Vamos a aprender a que cuando una policía te pare, un policía te pare, tú no le vas a decir, dime, ¿qué yo hice? No, dígame, señor, bueno día, ok, bueno día, su licencia, licencia, seguro, seguro. Igual que en los Estados Unidos, igual cualquier parte del mundo, tú vas y conduces en cualquier parte del mundo, te para un policía y tú no le dices, ¿qué yo hice? No, te dicen licencia y registración y tú le pasas licencia y registración y te quedas como un loquito si ni lo mira a la cara. Aquí queremos ser lo más guapo y faltarle el respeto a un uniforme, ¿entiendes? Que muchas veces ellos se dan, se prestan para que les falte el respeto, pero otras veces tú como ciudadano les falta el respeto y entiendo que merecen todo el respeto y además que para que te respeten a ti también. Bueno, eso es así y sobre todo también que ustedes lo que van a hacer es una función de representación. El diputado es un representante de un ciudadano, en este caso de una demarcación. Entonces, yo creo que en ese mismo sentido siempre tiene que mantenerse ese vínculo de comunicación con sus electores. De verdad que apoyo totalmente que bajo ese esquema y bajo ese concepto ustedes tengan la opción de ser diputados del Distrito Nacional. Nosotros vamos ahora, pero vamos a una pausa y cuando retornemos venimos con don Johnny Ventura para que nos diga, ¿verdad? en su experiencia siendo la máxima representación artística que ha ocupado el máximo cargo político de un artista en República Dominicana. Así que, vamos. Al regreso. Porque es una ley muy parecida a la ley de cine que fomentaría el desarrollo. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Juan de Dios Ventura Soriano. Conocido como Johnny Ventura. Nació un 8 de marzo en la ciudad de Santo Domingo. Cursó estudios de canto y música, así como el de locución en la voz dominicana Empresa Radio Televisiva. Está casado desde hace más de 30 años con Nelly Josefina Flores de Ventura, con quien ha procreado tres de sus siete hijos, Juan de Dios, Andy Ventura, Juan José y Ana Yajaira. Ventura es graduado suma cum laude de Derecho Internacional en la Universidad Dominicana de la Tercera Edad. Es considerado como el merenguero del siglo, la leyenda viva del merengue, el caballo mayor, entre otros. Inicia en la música el 2 de junio del 1956. Durante su vida artística ha paseado su arte por diferentes países del mundo. Luego de varias agrupaciones en el año 1961, se une al grupo de Luis Pérez, con quien graba por primera vez en febrero del 1962. Johnny Ventura es compositor del 70% de la música que interpreta y es el arreglista de por lo menos el 80% de la música que ha grabado. El 4 de febrero del 1964 debutó el Combo Show de Johnny Ventura, el cual fue declarado en nueve ocasiones como el Combo del Año por la prestigiosa revista norteamericana Record World. Johnny Ventura tiene en su haber más de 4.800 placas y reconocimientos otorgados por diferentes entidades públicas y privadas del mundo. En la política tiene más de 43 años activo, llegando a ocupar cargos tales como diputado, vicealcalde y alcalde, siempre con una visión de aporte a la sociedad. Ventura militó en el PRD por 45 años y llegó a ser diputado en el periodo 1982 al 1986, vicesíndico 1986-1990, así como síndico de Santo Domingo en el periodo 1998-2002, impulsadas ambas candidaturas por el Partido Revolucionario Dominicano. En el 2008 anunció su apoyo rotundo a la reelección presidencial del doctor Leónel Fernández por el PLD y en la actualidad sigue en apoyo a Leónel Fernández y fue candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo y Aliados. Vamos, vamos a seguir en el arte, pero señores, es en política y tenemos junto con Andy Ventura a don Johnny Ventura quien es el artista dominicano que ha ocupado la más alta posición política al haber funcionado también y tener el éxito que tuvo entre nosotros los dominicanos con formación política también a través del Partido Revolucionario Dominicano. Buenas noches y bienvenido don Johnny. Un placer poder saludarte y montarme en la guagua aunque en esta noche no hemos podido subir en la guagua por el toque de queda pero qué placer saludarte a ti y a todos los amigos televidentes que nos siguen. De verdad, gracias. Nosotros en esta nueva etapa vamos pero sin irnos montados así dejamos el paseo para luego ir al destino que realmente Dios nos tenga en el camino. Don Johnny, tenemos a Andy su hijo con usted y con aspirando a diputados. Estábamos conversando ahora mismo tanto con él como con Emily Valdera y realmente para nosotros una satisfacción ver cómo él ha querido continuar esos inicios suyos y saber cuáles son sus propuestas. Ahora, cuáles han sido los consejos que usted le ha dado. Le he dado mucho pero antes de empezar a hablarte de los consejos de Andy déjame darle mi saludo a Emily una gran amiga periodista de Fuste con muy buena preparación para ello con una afabilidad increíble y con un manejo muy agradable dentro de la parándula. cuando la vi incursionando en política celebré porque necesitamos que gente seria vaya a la política es de la única manera que podemos acabar con aquello de que la política es sucia yo digo que la política no lo es sino que algunos políticos son sucios así que Emily mi abrazo y deseo sincero de que te vaya bien mira consejos a Andy lo primero que le di como consejo fue aprenderse de memoria y de cabo a rabo de cabo a rabo la constitución de la república la constitución de la república porque en el congreso en ocasiones se ocurren algunas ideas algunos legisladores que chocan violentamente contra la constitución pero a veces el mayor productor de cosas que se manejan en el congreso es el estado mismo el gobierno de la república sea quien sea y en ocasiones el gobierno también se equivoca y manda leyes que son inconstitucionales si el legislador no conoce bien la constitución pues las deja pasar y se presentan los problemas que tú has visto que se han presentado con las dos leyes evacuadas del congreso la ley electoral y la ley de partido fíjate que si no hubiésemos tenido un tribunal constitucional y un tribunal superior electoral no hubiésemos podido hacer elecciones en todo este tiempo porque evacuaron leyes muy complicadas para tu aplicación entonces desde el principio le dije que tenía que velar por aprenderse y la otra cosa que le he dicho es lo siguiente de la misma manera que cuando tú quisiste ser artista yo te dije estudia música dime ahora por qué tú quieres ser diputado y entonces empezamos a examinar todas sus inquietudes y a esas inquietudes se le ha ido dando esa vuelta para convertirlo en anteproyectos de ley que yo espero que sus colegas se lo ayuden a probar cuando lleguen todos al congreso Andy en el ruedo tuyo tienes ya esa experiencia y ese peso de Don Johnny cuando se te acerca la gente cuando tú le empiezas a hablar de tus motivaciones prevalece esa historia o también ya tú te has tocado tener que abrir tu propio camino tu propio espacio yo he tratado siempre de abrirme camino aunque sin ganas ni deseos de despegarme de ese árbol tan tan grande como es tan frondoso y tan grande como es el de mi papá porque de verdad que para mí lo que es más que un orgullo es un privilegio que yo haya sido hijo de nacido de él y lo que sí es que cuando comienzo a hablar y a decir la propuesta que tenemos la gente cambia la forma de pensar que tenía hacia mí porque mucha gente como le dije ahorita a Emily nos ve a nosotros como enganchados a esto como personas que que no tienen nada que hacer y se meten a políticos eso es lo que me han dicho y vuelvo y digo o sea nosotros que somos de ciudadanos dominicanos que nos duele el país podemos hacer ¿entiendes? y tenemos que buscar personas como nosotros que nos duela la patria y que puedan hacer patria realmente Don Johnny dentro de su experiencia como artista y de haber vivido tantas cosas en nuestra sociedad y en el mundo político ¿qué usted entiende que sería lo más interesante que se pueda aportar ahora mismo para poder respaldar hacer un respaldo a la clase artística desde el Congreso de la República? Mira el Congreso de la República tiene en sus manos una ley que dejó Manuel Jiménez la ley del mercenazgo artístico que fue muy acariciada por Pochi y familia y un grupo que estuvieron entregando en el Congreso para que se apruebe yo pienso que poderle dar seguimiento a eso desde el principio que Andy llegue sería muy favorable porque es una ley muy parecida a la ley de cine que fomentaría el desarrollo del artista en cuanto a su trabajo y a su preparación pienso que sería importante retomarla porque ha tenido pocos dolientes ahí dentro bueno realmente es muy completa ley también y viendo esa experiencia ya de de ellos yo creo que es necesario porque también se confunde mucho lo que es el apoyo a un artista desde el Estado en sí contra la dependencia nosotros no hemos sabido como diferenciar esa frontera tan fina esa parte tan que siempre se ha tratado como una mendicidad yo recuerdo cuando yo trabajaba muy cerca de la empresa Bermúdez que yo llegaba llevaba una idea con una propuesta para que me compraran esa propuesta y entonces recuerdo que tanto Nicolásito Vargas como Leonardo Vargas además somos muy buenos amigos me decían bueno te vamos a dar una ayudita y yo no vine a buscar ayuda yo vine a vender un proyecto si le interesa ustedes me lo compran pero es eso es decir tanto uno como otro tienen que entender que no es mendicidad si lo que yo voy a exponer públicamente atrae gente que haga empatía con tu producto enlazamos hacemos un matrimonio si tú entiendes que esto no enlaza con tu producto pues simplemente no me compre la idea pero la idea de mendicidad tiene que desaparecer por eso yo hago hincapié en esa ley que existe en el Congreso que ha sido aprobada en una ocasión en primera lectura que después perimió por desdén después que Manuel también se fue de ahí no se le volvió a dar mucho calor pero yo recuerdo bien que por su familia Ramón Ramón Valoy Ramón Orlando y otros estuvieron dándole dándole calor y me invitaron en varias ocasiones yo fui a colaborar y a ayudar con mi presencia a lograr que con una ley de mercenarios igual que la ley de cine para que el empresario a través del arte invierta parte de lo que va a pagar como impuesto porque esa inversión le va a generar ganancias también y ganancias al Estado quiere decir que debió aprobarse hace mucho tiempo y no se ha aprobado yo pienso que le hemos hablado con Andy y él ha estado interesado en asumir la denuncia esa es una pero él tiene otras leyes muy importantes no sé si ya ustedes tocaron el tema tiene leyes que me parecen sumamente importantes porque él es muy preocupado por la educación él sabe que cada vez que hablamos de feminicidio decimos falta de educación si hablamos de político corrupto falta de educación me explico es decir todo está ligado a la preparación donde los donde los pueblos son más educados la gente tiene un nivel más alto de comportamiento y eso es lo que yo lo entiendo si él nos estuvo expresando sobre su preocupación de complementar esa educación básica que no es simplemente la de la parte tradicional de la historia el lenguaje y la formación simplemente académica sino también involucrar también principalmente a los que se quieren dedicar a la música a que ese talento hay que pulirlo hay que formarlo y hay que educarlo porque muchas veces entonces las inconductas de los artistas ahí tú tienes las tandas extendidas las tandas extendidas son un escenario magnífico justamente para llevarle una educación paralela pero una educación que le permita a cualquier joven que en el momento que se gradúe de bachiller tener algo de que vivir porque la tecnología tiende a a desplazar las manos de obra y yo digo que la tecnología no se puede detener pero se puede regular entonces poder trabajar bien claro en que hay algunas cosas que van a eliminar manos de obra innecesariamente te pongo un ejemplo hoy en día tenemos un un printer 3D que tú compras un software un diagrama y desde tu casa tú diseñas el zapato que tú quieres y lo printeas en tu casa entonces yo digo mira ese aparato desplazaría a los a los zapateros ¿por qué no procuramos que ese zapato consiga el empresariado solidario que invierte en ese tipo de equipo y se lo da crédito al zapatero y el entrenamiento para que el zapatero a partir de ahí haga mejor zapato y a mayor rapidez y también más barato pero lo sigue haciendo el zapatero no sé si me está entendiendo es decir ese tipo de cosas que 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 lleva Andy como preocupación y que yo sé que van a ser de bienestar para la gente por una sencilla razón hoy se habla de que el mundo sin la pandemia antes de la pandemia se hablaba que en los próximos 5 a 7 años íbamos a perder entre 400 y 800 millones de empleos en el mundo este ¿qué tú crees que el mundo sería con 200 millones de empleos menos? nos comeríamos unos y otros bueno pues parte de lo que hay que regular como eso te digo ahora mismo hay un un aparato para los salones de belleza que en 12 minutos le hace todo lo que hace una mujer en el salón en dos horas dos horas y media si eso cae en manos de las saloneras dueñas van a desplazar a las muchachas que trabajan ahí y yo digo no vamos a hacer un clúster ese mismo empresariado solidario y el son de las ideas que Andy lleva para que se pueda crear la ley del empleador solidario que entonces si va a traer como experiencia que se haga un clúster posiblemente le convenga más a las dueñas de salón porque ya la muchacha no serían sus empleadas serían sus socias ganarían proporciones menos esfuerzo para todos pero más beneficio para todos al regreso es donde escaparé todos estos muchachos que quieren ser deportistas y el gobierno del estado vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto en el caso de la música y de y de los músicos que hoy mucha gente tal y como nos decía ahorita vive de de las redes y de lo que significa el stream pero también los espectáculos son la base todavía del artista y los y los centros son los lugares donde se siente ese calorcito que es lo que realmente a la gente le gusta tener tienes algo proyectado en ese aspecto de que se pueda mantener una cuota como lo hacíamos anteriormente nosotros estamos estuvimos hablando de eso en días pasados de de esa esa cuota como tú dices que se cumplía antes que por cada artista extranjero tenía que tener una representación dominicana y tú ves que actualmente no se cumple a cabalidad y peor aún que los grandes empresarios que invierten en estos grandes conciertos cuando los artistas son nativos no hacen esas grandes inversiones entienden que que los artistas dominicanos no requieren de toda esta parafernalia de todo este aparataje para hacer un gran espectáculo y es cuando todo lo contrario al artista dominicano que hay que apoyar más entonces también estuvimos hablando eso de que ver cómo podíamos hacer de que estos empresarios pues pudieran invertir en el artista dominicano para que pueda seguir creciendo inclusive convertirse en una marca país como se han convertido artistas como mi papá Juan Luis Guerra y otros artistas pero que que tengan el apoyo de esos grandes de esas grandes empresas del país que apoyan esos grandes conciertos de otros artistas extranjeros si yo creo que ahí todavía seguimos con con el complejo de Guacanagarich como se le dice y que realmente hay que triunfar primero en playas extranjeras y venir como de retorno lamentablemente eso muchas veces llegar como héroe pero irse para llegar como héroe bueno aquí sucedió con Juan Luis Guerra la explosión de Juan Luis fue realmente primero a nivel internacional aunque se le reconocía su gran condición y se le sigue reconociendo y se le sigue reconociendo demasiado talento demasiado talento pero otros artistas han tenido que vivir con esa con esa pena y hasta se han sentido que nunca les ha interesado participar luego de manera local siguen identificándose más en el exterior pero mira Fabio como te decía un ejemplo que la mayoría de la propuesta mía se basa en la educación nosotros tenemos una propuesta con relación al deporte ya que estamos hablando de la música recuerda que el público dominicano es gran exportador de música y de deportistas entonces tenemos una propuesta para que el territorio nacional se divida en cinco en cinco grandes provincias que acapar en todos estos estudiantes que quieren ser deportistas en diferentes ramas de deporte y entonces se hagan cinco grandes escuelas para formar estos deportistas tanto con una buena educación pero con una buena también educación deportiva y en estos días estuve hablando con alguien y me dijo ¿cómo tú vas a hacer eso? y yo le dije esto es fácil ¿tú conoces la Barranquita en Santiago? Fabio ¿tú la conoces la Barranquita en Santiago? Sí Tú sabes que ese complejo se hizo para para unos Juegos Panamericanos ¿verdad? Ajá en el año 1986 ¿qué están haciendo ahí ahora? No están invadidos por los damnificados Bueno pues imagínate este gran complejo que tiene todas estas facilidades para todo tipo de deportes convertido en una gran escuela del área del Cibao donde acaparan todos estos muchachos que quieren ser deportistas y el gobierno y el estado les supla las tres comidas serían como una especie de internado de semi internado porque saldrían los viernes regresarían los domingos y se pasarían el día entero estudiando y a la vez practicando el deporte que quieren pero eso sí para tú poder dormir para tú merecerte pertenecer o jugar en el equipo porque no es lo mismo jugar y practicar jugar para el equipo X de basquetbol de voleibol de cualquiera tiene que tener unos grados en la escuela o sea académico tiene que tener un nivel académico para poder jugar entonces tú vas a tener de ahí vas a sacar y exportar una cantidad de deportistas bien formados y formados especialmente también en un área financiera porque yo entiendo que estos jóvenes hay que darle hay que profundizarse en la especialidad de finanzas porque son gente que van a manejar dinero cantidad grandes cantidades de dinero y para que no se vea lo que está pasando hoy en día que hay muchos deportistas que fueron bien grandes en el deporte y hoy en día no tienen resultado pero así mismo te puedo decir aquí el el centro olímpico Juan Pablo Duarte pero te digo el parque del este que lo que querían hacer una parada de guagua y vamos a hacer una gran escuela y nadie se va a oponer a esa gran escuela yo te apuesto que nadie se va a oponer a esa gran escuela y con todas las oportunidades que tienen para los deportistas mira instalaciones es lo que más tenemos en nuestro país claro cada gobierno se preocupa por hacer instalaciones en cada año por el tema de los juegos nacionales pero luego se abandonan y dándole sustento a tu propuesta Hande en la misma ley de educación hay un departamento que se llama INEFI el INEFI que es un instituto de educación física que era una materia que se convirtió como la religión en nada era forzosamente obligado en nuestro tiempo y sin embargo eso tiene dentro del presupuesto tú vas a encontrar una partida de asignación que regularmente no se cumple no se sabe no se sabe qué se hace con eso no es que depende del ministro de educación y muchas veces no aporta esos recursos los utiliza en el tema de la educación general y con las mismas construcciones ni las otras áreas pues simplemente se absorben y realmente ahí hay una forma de utilizar esos recursos y de apoyar que es algo que la ciudadanía no sabe que el presupuesto que le asignaron a educación de ese 4% ahora le sobra dinero que tienen que entonces invertirlo en escuelas que tú ves que hay escuelas en desiertos hay escuelas donde no hay estudiantes o hay escuelas que no tienen que no tienen el equipamiento que necesitan los estudiantes porque no simplemente la hicieron para cumplir con una cuota de dinero que tienen que gastar eso es lo importante de que personas con conocimiento y con visión aspiren a las posiciones como en el caso tuyo de que ya si sabes cuál sería el trato que se le va a dar a un presupuesto de gasto público ¿qué sucede? muchas veces en esos casos que uno habla del 4% la visión original fue la construcción de escuelas pero luego de la construcción de escuelas está el mantenimiento la preparación y formación del profesorado de los profesores que debió ser concomitante no debió ser una cosa después de la otra porque mientras se construían escuelas se podía ir preparando a los profesores y eso abre una oportunidad de que el profesor gane más dinero cuál el que mejor preparado esté porque nadie puede dar lo que no tiene ni enseñar lo que no sabe el mundo de hoy requiere de otras capacidades y de otros conocimientos entonces yo pienso que hemos tardado mucho en preparar a nuestros maestros en ese sentido y yo pienso que los maestros quieren adaptar pero necesitan estímulo así es y lo que no se inicia no se concluye lamentablemente aquí no hemos querido dar el paso con la formación en idiomas y eso es algo un país turístico un país turístico y que depende tanto de la inversión extranjera entonces ¿de qué nos sirve si no tenemos interlocutores si no tenemos con quién interactuar y lamentablemente en eso hay que iniciarlo por alguna generación ya que la generación de los de nosotros no fue pero la que viene subiendo sí debe tenerlo porque la misma tecnología hoy es prácticamente conocimiento de idioma claro bueno necesariamente el mundo se ha abierto sí y nosotros se ha abierto de modo tal que ahora cualquier país es una ciudad del mundo no y nosotros hemos sido siempre un país de puertas abiertas pero lamentablemente hemos dejado ir muchas cosas por no prepararnos para ese país aunque nuestra economía hoy va a quedar un tanto golpeada por la situación de esta pandemia bueno ahí tú me fuerzas a hablar que estamos a la puerta de las elecciones así es y yo soy de los que está preocupado con lo que esta gente cuando se vayan van a dejar antes del COVID aquí había un desbalance muy notorio fíjate que ya el dólar se había ido sobre los 50 ahora está rayando alrededor de los 60 lo que eso significa para una presión a la economía nacional tener que invertir mucho más dinero para comprar un dólar esa es una pero con con el manejo que se le ha dado al COVID la cantidad de dinero que se ha invertido nos fuerza a pensar que este país va a quedar así como estoy yo de lado quien lo puede sacar de ahí a mi humilde juicio una persona que tenga experiencia en crisis leonel fernández ha manejado las grandes crisis de este país con éxito incluso en dos casos crisis heredadas y un tercer caso de la crisis internacional que se dio en 2008 cómo salimos de ahí con capacidades la capacidad que exhibe leonel fernández todos esos conocimientos que tiene sus relaciones nacionales internacionales nosotros necesitamos una persona que haya sido probado en ese horno y que no se haya quemado para salir de lo que viene nosotros no podemos inventar y lo digo con 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 toda la certeza de lo que estoy diciendo es decir nosotros inventamos y podemos caer en un precipicio si realmente yo soy de lo que digo que hemos retornado a la economía de 1930 cuando la gran crisis porque un país sin turismo sin sin remesas y sin inversión extranjera simplemente va a tener que depender de su propia fuente de ingresos que es la agricultura y con una agricultura que con el desarrollo del tiempo no ha logrado transformarse pues estamos en una posición muy difícil en los próximos dos años aquí hay empresas que cuando se abran las fases no tienen no tienen cómo arrancar porque ya se han ido a la guerra no abrirán hay que pensar en todas esas cosas y no votar por un salami que me brinden por un pollo volando que me tiren tenemos que pensar seriamente en quién nos va a sacar de esta crisis económica de esta crisis de salud de esta crisis moral de todas estas crisis que estamos viviendo hoy en día que se editamos en el fernández con su calma con su mesura pero con sus conocimientos de crisis para atacarnos ya hay restaurant que empezaron a publicar que no abrirán restaurant grandes no estamos hablando de los pequeños de los grandes que se transformará mucho nuestro país por lo menos en lo que falta de este año de verdad que yo debo dar las gracias primero por la oportunidad de conocer la propuesta de Handy la propuesta de Emeline y la oportunidad de contar con la experiencia y con el apoyo en este caso de usted así que don Johnny para mí es un honor inmenso Fabio yo que te puedo decir ustedes son gente que yo quiero que que he admirado trabajadores siempre y estar con ustedes en un espacio como este me da mucha felicidad y sobre todo poder compartir con dos personas que quiero y con el caso de Emily a quien guardo mucho respeto de admiración por todo lo que ella ha sido por todo lo que ella ha demostrado y en el caso de mi hijo que no lo tengo que vender porque se vende todo una persona que una de las grandes alegrías que me ha dado la vida es que no tengo nada de que arrepentir porque mis hijos no me han desladado que bueno gracias gracias Fabio muchísimas gracias de verdad que gracias por la oportunidad que me brinda de estar hablando con todo tu público lamentamos que no nos pudimos montar en la guagua pero no debe otra para la guagua no debe una guagua yo quiero terminar diciendo que este 5 de julio cuando usted vaya a votar vote por propuesta no vote por por carita no vote por 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 el pollo volando como dice papi y de verdad que cuando vaya al centro de votación le van a entregar tres boletas una presidencial que usted le va a marcar la cara a Leonel Fernández una senatorial que usted le va a marcar la cara a Benicio Castillo y en la tercera que es donde estamos nosotros los candidatos a diputados usted va a tener mucha carita mucha carita mucha carita pero se va a encontrar con esta carita negrita así bonita y usted me va a rayar la cara que yo me voy a sentir el negrito más feliz de la tierra cuando usted lo haga ¿qué número es la boleta Andy? yo soy el número 4 en 6 partidos pero usted busca el 18 y marca el número 4 de ese 18 si no quiere votar por mí en ese mismo 18 usted se va a encontrar 4 personas más que tienen muy buenas propuestas también candidatos jóvenes como yo y cualquiera de ellos merece el voto también bueno la verdad que nosotros te deseamos el mayor de los éxitos en la circuncisión número 2 en este próximo 5 de julio y nosotros simplemente le decimos a todos ustedes que vamos 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 Gracias por ver el video.